Bolivia Bolivia Por amor Nunca imaginé Que me dejarías Si juraste amarme Hasta la muerte Se te olvido las palabras Que me prometiste Espero que algún día Nunca te retientas Se acabó el amor Puedes marcarme Ya no te buscaré Ya no te llamaré Se acabó el amor Entre tú y yo Te dejaré en paz Me buscaré Otro amor Amor Nunca pensé que me dejarías Si quieres irte Puedes irte Pero nunca Vuelvas a buscarme Música 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 Se acabó el amor Se acabó el amor Puedes marcarme Ya no te buscaré Ya no te llamaré Se acabó el amor Entre tú y yo Te dejaré en paz Me buscaré otro amor Música 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 Se acabó el amor Puedes marcarme Ya no te buscaré Ya no te llamaré Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Te dejaré en paz Me buscaré otro amor Música Música Argentina Brasil Perú Chile Ecuador Y toda Bolivia Música 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 Música